Bienvenidos jóvenes de séptimo grado de toda Honduras a un espacio de aprendizaje virtual. Les saluda la docente Karen Molina del Instituto Armando Martínez en la Ciudad del Paraíso. El día de hoy jueves 8 de octubre del 2020 en el área de ciencias naturales abordaremos el contenido función de carbohidratos y proteínas. Espero estén en casa tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidarse y cuidar a todos aquellos que amamos. Iniciemos. Exploremos. Observe detenidamente las siguientes imágenes. ¿Qué observa? Tenemos el pan, algo que nos encanta todas las tardes con el cafecito, ¿verdad? La yuca El azúcar Los granos como el maíz Diversidad de carnes como la carne de res Pollo, pescado Y huevos Y por último Tenemos la leche Después de haber observado las imágenes Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas ¿Qué alimentos observa? Tanto en la imagen que tienen en su pantalla como en las imágenes que ya observaron ¿Qué alimentos tenemos? Muy bien Pan Yuca Azúcar Granos Carnes Y leche Segunda pregunta ¿Qué macromoléculas encontramos en estos alimentos? Muy bien Encontramos carbohidratos Y proteínas Enseguida abordaremos cada uno de ellos de manera individual Aprendamos En su cuaderno Copien Y estudiemos el siguiente contenido ¿Qué son los carbohidratos? También llamados hidratos de carbono Son los azúcares Almidones Y fibras Que se encuentran en una gran variedad de alimentos Es por eso que cuando ustedes Consumen sus alimentos Consumen esos carbohidratos Al consumir los frijolitos Las tortillas El café endulzado Quizás un pan O un pedazo de pastel Etcétera Estamos consumiendo Carbohidratos Los carbohidratos Se llaman Hidratos de carbono Ya que a nivel químico Contienen carbono Hidrógeno Y oxígeno Y uno de los ejemplos que mencionábamos Era el ejemplo del azúcar Que es un carbohidrato En su pantalla pueden observar la imagen De la fórmula química del azúcar Que son 12 átomos de carbono 22 de hidrógeno Y once de oxígeno ¿Qué funciones tienen los carbohidratos? ¿Por qué es importante que consumamos Esas fibras Esos azúcares Que son tan necesarios para nuestro organismo? Muy bien Revisemos La primera función Es la función energética Se almacena como reserva energética En los seres vivos Pero ¿Para qué nos sirve la energía? Para correr Caminar Caminar Jugar Accionar En cualquier actividad que nosotros hagamos Necesitamos la energía Desde tomar un lápiz Y un cuaderno Empezamos a realizar movimiento Todo ese accionar que nosotros tenemos Al realizar diversas actividades Requieren energía ¿Y quién nos proporciona la energía? Esas macromoléculas llamadas Carbohidratos La segunda función Es la función estructural Constituyen las membranas celulares De las bacterias Y organismos vegetales Toda la membrana celular De una bacteria Como la que ustedes observan en la imagen O de organismos vegetales Está constituida por carbohidratos Así como los exoesqueletos De insectos Y otros artrópodos Y la estructura De los ácidos nucleicos Como el ADN Y el ARN La tercera función De los carbohidratos Es la función de reserva Se almacenan en forma de almidón En vegetales En este caso En los vegetales Encontramos ese almidón En los frutos Tubérculos Y raíces Pero también Lo encontramos en los animales En forma de glucosa Que se almacena en forma de glucógeno En los músculos Y en el hígado Miren que importante Es el consumo De los carbohidratos Porque dentro De nuestro organismo Está realizando Una función ¿Verdad? Todos nuestros músculos Y en el hígado Se está produciendo Lo que es el glucógeno Producto de la glucosa También son importantes Para los seres vivos Ya que forman parte De las enzimas ¿Qué es una enzima? Las enzimas Son moléculas orgánicas Que actúan Como catalizadores De reacciones químicas ¿Qué indica eso? Que estas enzimas Ayudan A todas las reacciones Que están ocurriendo Dentro de nuestro cuerpo A que esta reacción Sea más rápida O más veloz Entonces Aceleran la velocidad De una reacción Y también Son importantes Para los seres vivos Porque forman Anticuerpos ¿Y qué son esos anticuerpos? Son glucoproteínas Que pueden encontrarse En forma soluble En la sangre Y que nos ayudan A protegernos De aquellos invasores Como virus y bacterias Que llegan a nuestro organismo A provocar diversas enfermedades Podemos decir Entonces Que esos Anticuerpos Nos sirven como soldados Protectores a nuestro organismo Muy bien Ahora hablaremos De lo que son Las proteínas Las proteínas Compuestas por Carbono Hidrógeno Oxígeno Y nitrógeno Ustedes pueden observar En la imagen Tres proteínas Entre T Cada color Representa Un elemento Recuerden que la proteína Está formada por Cuatro elementos Que son el carbono Hidrógeno Oxígeno Y por último El nitrógeno Estructuralmente Se encuentran formadas Por pequeñas unidades Llamadas aminoácidos Que se unen Para formar Largas cadenas Ahí en la imagen Pueden observar Una cadena De aminoácidos Que contiene Malinas Leucina Y isoleucina Funciones de las proteínas La primer función Que tienen las proteínas Es la función reguladora Muchas de las proteínas Son hormonas Como ejemplo Tenemos la insulina Cuya función Es regular Los niveles De glucosa En la sangre La insulina Jóvenes Es una hormona Producida Por las células Del páncreas Su función Es regular Esa glucosa En la sangre Recuerden que El exceso De glucosa O de azúcar En nuestra sangre Puede provocar Enfermedades Como la obesidad O más allá La diabetes Otra de las funciones Al consumir Proteínas Es que tienen Una función Defensiva Las globulinas O anticuerpos Actúan Como barreras Defensivas Y como ejemplo Tenemos la Inmoglobulina Y ahí tenemos Una imagen En donde podemos Observar La función De esos anticuerpos Defendiendo El organismo De los virus Y bacterias Que quieren invadir Recuerden Habíamos hablado Anteriormente Que los anticuerpos Nos sirven Como soldados O como barreras Protectoras A nuestro organismo Por eso Debemos de consumir Las proteínas Así que De aquí en delante No dejen Las proteínas Consuman Las proteínas Todo alimento Que contenga Proteína Porque miren Que importante Es Otra función De las proteínas Es la función De transporte Transporta Distintas sustancias Como la Hemoglobina Ahí aparece Una imagen De cómo Se transporta La hemoglobina Luego tenemos La función Enzimática Muchas enzimas Sirven Como catalizadores O sea Que aceleran Las reacciones Importantes Para la vida Habíamos hablado Recuerden Que habíamos hablado De las enzimas Y habíamos dicho Que las enzimas Actúan Como catalizadores Para acelerar La función De las reacciones La velocidad De las reacciones En nuestro organismo Luego tenemos La función Contráctil Sirve para intervenir En la contracción De músculos Ejemplo La actina Y la Miocina Estas ayudan A la contracción Muscular Para evitar Esos calambres En nuestro En nuestro músculo ¿Verdad? Y tenemos También la función Estructural Que forma parte De las membranas Celulares Cilios Flagelos Ejemplo Tenemos El colágeno El colágeno Es una De las proteínas Más abundantes En el cuerpo Esta une Tejido De conectividad Como lo son Los músculos Los tendones Los ligamentos La piel Los huesos Los cartílagos Etcétera Muy bien chicos Después de haber Escuchado La importancia Que tienen Los carbohidratos Y las proteínas Recordemos Que debemos De empezar A consumir Esos granos Azúcares También Esas carnes Todo tipo De carnes Que son Indispensables Para nuestro Organismo Por las funciones Que realizan Tanto los carbohidratos Como las proteínas Entonces Después de haber Desarrollado El contenido Les invito A que desarrollemos La siguiente Actividad Escribe en su cuaderno Las funciones De los carbohidratos Y las proteínas ¿Recuerdan Que funciones Estudiamos? En primer lugar La función De los carbohidratos Teníamos La función Estructural De reserva Y la función Energética Como número dos Función De las proteínas La primera función Era la función Reguladora Defensiva De transporte Contractil Y estructural Muy bien chicos Esto ha sido Todo por el día De hoy Los felicito Un excelente trabajo Les animo A siempre Seguir Trabajando Con estas clases En línea Y que Dios Me lo bendiga De la segunda función De la segunda función De la segunda función La segunda función